... lashel y se el el le traigo también doble por su competencia gracias a la Secretaría de Turismo Municipal y a la Secretaría de Turismo del Estado gracias al señor Gobernador por el apoyo correspondiente gracias a la señora alcaldesa por el apoyo correspondiente Policía Municipal Vial gracias Secretaría de Seguridad muchas gracias por estar aquí Policía Turística ¿dónde está mi Policía Turística? está en la Policía Turística gracias por estar aquí compañeros, los muchos voluntarios un aplauso para ellos están en algún instante muchos voluntarios Aldo Agitale de Puebla saludos con ustedes también gente de Puebla ¿dónde está la gente del cabote? también de Puebla el ICC parte 130 de la mañana guardarropa donde está la ambulancia allá al costadito tenemos la guardarropa y la ropa se recoge allá y aquí la vamos a llevar a la zona del hotel donde es la llegada de los 5 kilómetros el Hoxon es un mar la casa de la edición 61 de la Maratón Internacional de Acapulco ahí vamos allá ahí está el crón saludos hola lo manda de nuevo gracias de Teotihuaca la Cuática de Play saludos para ellas Cuática de Play de Teotihuaca los hombres se convierten en el dios voy a ir a Teotihuac ahí es lo tenemos la mañanita de nuevo la tenemos atento de la Magdalena de Michuca Conchis feliz cumpleaños vamos con eso Paraconchis vamos donde están sus amigas especial Paraconchis las Orcas de Ciudad Madero, Tamaulipas Bienvenidos, ahí están Orcas de Ciudad Madero, Tamaulipas Señoras y señores Va a empezar la prueba de 5 kilómetros Van a pasar en estos momentos Los de la ELEG En estos momentos tenemos al señor José Luis Basilio José Luis Basilio Director de Turismo Municipal de Catumbo Bienvenidos, muy buenos días Hola, muy buenos días Amigas y amigos Sean todos bienvenidos De todo México, de diferentes países Acapulco lo recibe con los brazos abiertos Y les deseamos éxito y buena suerte En esta gran participación, en esta competencia Les agradecemos su visita Y un aplauso para todos ustedes Porque se lo merece ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, director Ya lo quieren a recoger para que lo lleven Sí, van a hacer la salida ya en este sector Con razón, se ven cosas interesantes en el camino Ok, van a partir los ELEG Hicieron su registro ¿Hay algún ELEG que se haya quedado en este sector? ¿Varón o femenil? ¿Varón o femenil del elite no hay ninguno? Ok, señores Ubicamos ahora a todos los varones La siguiente categoría Ubicarse los varones en este lado Vamos a aplaudir a los varones Van a acercarse Van a acercarse, va a ser el segundo pelotón Que va a acercarse Todos los varones Ahí está la pacatería Se dejan las cosas ahí Se recoge Cayenne Todos los varones, por favor Todos los varones que participan Van a estar en la rampa ya para el registro Y validez del chip La partida principal la va a ser A nivel de mar A nivel de playa en realidad Ahí porque están los yates Son 5 kilómetros Ahí van a partir Con el pitazo inicial que va a dar el señor José Luis Basilio Por favor, 3 líneas, 4 líneas Aquí si la caja es fuerte, son como... Por favor Todos los varones de las diferentes categorías Ya ubicarse, ya ponerte Ya llevó el director Del deporte del estado de Guerrero Román, chiquitito, venga acá para acá Un saludo porque viene de irse allá A la zona de la vida ¿Cómo estás Román? Muy buenos días Muy buenos días a todos Les iba un saludo de nuestro señor gobernador Licenciado Héctor Estudio Flores Que ayer precisamente El secretario de Turismo De la carrera Dio la bienvenida Y hoy lo hago Nuevamente Bienvenidos a Acapulco Bienvenidos a todo el mundo Internacional Acapulco En la selección 69, 2019 Bienvenidos, suerte a todos Y nos vemos en el 2020 Suerte y felicidades a todos Gracias Rojas por su presencia Esto nos garantiza Que todo esto es legal Por favor Atención Lenin Tenemos otra autoridad Ya se encuentra con nosotros Camino a la partida Román Bello Vargas El director Del deporte del estado de Guerrero En representación De nuestro señor gobernador Héctor Estudio Flores Siempre apoyando al deporte Siempre apoyando al turismo Así que Oh esto está listo ya Varones Todos los varones Dejen espacio para que pasen todos los varones Por favor Para que pasen todos los varones En el 2020 Ubíquense en cuatro filas Tres filas En cuatro En cinco En cinco filas Son más de mil Fuerones que tenemos A ver si alguien me confirma El señor de Mar Estoy apoyando a su autoridad El señor de la municipal De la provincia El señor de la ciudad Del director del deporte Del director de Guerrero El señor de la ciudad Román Bello Vargas La ciudad de cinco kilómetros En la Roma 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 Aplausos para esos ganadores Estoy esperando la indicación Para despechar el partido Con ustedes Diez Diez Nueve Cuatro Cuatro Ocho Siguiente Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Partido Suerte Y que los bendiga Dios y la Virgen Para que guíen Salvo a esa Y nada Ya Y que los tiene Fox Y que los dos Y que los dos Vos Ahora sí Todos los varones Varones Todos en fila Por favor ¿Se acuerdan los señores de los hombres? Van por la boya, por derecha, por izquierda, a ver el tipo de caja. Mira, Manolo, repártenle a estos sentidos y a los demás se acercan, van a repártenle a ellos. Van partiendo todos los varones, nada, hay que aburrirnos a ellos, vamos a recedarlas a ellos. María García Vélez, de Ciudad de México, que normalmente buscan para conseguir el podio. Suerte, presentaciones, gente de México, de Tamaulipas y Columbo, de Veracruz, del Estado de México, de Querétaro, de Hidalgo. De Baja Calimán, de Coquipalpa, del Cinco de Mayo, de Coquipalpa, de Monterrey, de Sinaloa, de Guerrero, de Acapulco, de León, de Guanajuato, de Morelia, de Buenaventura, de Hidalgo, de Tamaulca. Independencia, de Independencia, de Zidaya. Hunza, México, presente también. Plan Seccional, UVA. Descostal Moreno, Manta Rayas Michoacán, Eduardo Molina San Luis, Colmenos México Oaxaca, Nicolás Romero Montefi, Michoacán, Querétaro Luis Capilla, Ciudad de México Señores, felicitaciones a ustedes por estar participando Éxitos de Chalco, señores De México, Ciudad de México Para la gente de la Chivas Para la gente de la América Gente de Cruz Azul Gente de Morelia Gente de Reforma De los Pumas, ahí de un ciudad universitaria Premio en detrás de España El KDP presente también en la carrera de 5 kilómetros Lucha por el KDP Recordamos que estamos en la prueba de 5 kilómetros Va a partir rama varonil A ver los varones que faltan Varones que faltan porque ya los estamos ubicando en zona de playa Los varones que van a partir a las 7 y 30 de la mañana Acá señores, acá el chico El chico se marca por este lado Todos por la rama Señor, ahí hay guardarropa Pueden dejar la ropa allá donde está la ambulancia Hay guardarropa, ahí donde está la ambulancia Del estado de México Del Descoco De Chalco De Querétaro De Catepec De Cihuatanejo Mi gente, de Cihuatanejo De Falca Laura Portillo Laura Portillo Por favor, urgente Laura Portillo Mi punto de transmisión Laura Portillo Estoy levantando la mano Mi punto de transmisión Laura Portillo Laura Laura Portillo Laura Portillo Señores, por acá La rama Por ese lado La rama Marcaje Y acá Verificamos el chico Son los varones, por favor Son los varones, por favor Raúl de Premier Te están esperando Punto de transmisión Raúl, ¿dónde está Raúl de la Premier? La uña de la Premier Te esperamos a ti La zona de transmisión Raúl, acércate Raúl, acércate Marca Lira Omar Centeno, urgente Omar Centeno, acá a la rampa Omar Centeno, urgente a la rampa Faltó un chico Omar Centeno, urgente a la rampa Permiso Ya, ya está, Omar Estuvo rapidísimo Ya partió la liga a las 7 y 30 exacto Banderazo que dio Román Peño Vargas Director del deporte Rampo chiquito Alex Vamos, Alex Suerte El, pues, doble de rampa Cuando se movió El rampa chiquito Está la ambulancia, señores Propaje en la ambulancia Marcaje en el arco blanco En el arco blanco el marcaje La ambulancia, ahí está En Guadalopa Y la ropa la recogemos allá En el Cooxamen Barre Saludos a la chica de Canadá De Canadá Hay de Canadá Venezuela Costa Rica Había una cubana Sí, señora Carolo Urgente, Carolo Acá Cuento de transmisión Dejando un carro Carolo Por favor Ojo Oídos En el enorme para todos La Marina Se acaba de informar Que ven traje un coche Por eso Vamos a apurar La salida Por favor Va a ingresar un coche No nos dijo nada La Marina No le estamos echando La culpa Pero por favor Todos los varones Varones Urgente Ubicarse Ya la rampa Para la centro No pueden poner Tu bandera Por ahí Elena Tlatrempa Elena Tlatrempa Por favor Que esperan Aquí Un minuto De transmisión Elena Tlatrempa La Secretaría De protección Del estado De guerrero También Profe Pollo Profe Fresa De Celaya Guanajuato Un saludo especial Para ti De parque De estos saludo De Zahuanquillo Equipo Zaybor De Zahuanquillo Equipo Zaybor Un aplauso Para ustedes Tlatrempa 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 No es Villegas Se está buscando No es Villegas Su gente Aquí En virtud De transmisión Van a Villegas ¿Cómo que todo? Ya ¿Tú me está listo? Sí ¿Hora y medio? Ya ¿Estamos partidas? ¿Empezamos? ¿Escúchenme allá? ¿Todo listo? A ver Embarcación Banderona en alto Por favor Eso Señoras y señores Público Va a partir el pelotón de hombre Suelte para todo Guardemos juntos Diez Nueve VIII Siete E Cinco Cuatro E because Dos Uno ¡Todo listo! ¡Bienvenido a todas las mujeres masculinas y masculinas que comiencen a ingresarles a esta zona! ¡Lo bonito viene para el fiscal! ¡Un poquito en el Catepec! ¡Saludos! Por favor, la dama que venga a participar, señorita que está ahí participando, tiene que subir con la escalera y dar la vuelta. La ciudad de México presente. Grupo Sirenas de Teoducas. ¡Felicitaciones! Gente de Acapulco, ¿de qué colonia está aquí? ¡Felicitaciones! Ok, la gente es de Pito. En uno de uno, solo tengo un coido, un coido que no funciona. A ver, ¿dónde? Claro, las gotas, equipo de las gotas, las gotas. Oye, señores, yo me interesa. A ver, José. Tienes que estar en el equipo, por favor. Mario, acá hay dos varones que van a acompañar. ¿Pueden pasar por acá? Pues anotas el varón. Deportivo Carmen Fernández, de la Ciudad de México. Ok. Lista palabra. Lista palabra. Lista. Goleto, Goleto. Espanya, los carabinadores de 150, con el Ejército. ¿Qué pasa? No, no. Tiene la mano. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Más, te va a tener aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí. ¿Hm? Tiene la mano. Tiene la mano. Tiene la mano. ¿Tiene la mano. ¿Tiene la mano. ¡Más rápido, si tú dasis regresar! ¡Regreto! Jesús, ¿dónde estás? Jesús, que vengas a tomarle la foto a las chicas, a los participantes, hombres, chucho, ¿dónde estás con la máquina fotográfica? Ricas, del Estado de México, el resto, ya, ¿eh? Margot, de parte de tu mamá. Un saludo especial, oigan, miren ahí, mi fotógrafo especial, mírenlo allá, levanten la mano, tómense la foto con cabachito.